Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana reír ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper tu corazón de papel? Seca tu llanto, ven, yo te daré valor, si aceptas mi compañía Ser tu amigo fiel, hasta volverte a ver, cantar de alegría Y el tiempo pasó, 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 la herida sanó Y un día te fuiste sin decirme un adiós Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Te fuiste sin saber que como un tonto yo me enamoré Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana reír Y vengase por la senda, muñeca Y también por el río, mi chiquitita ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos de miel ¿Quién se atrevió a romper tu corazón de papel? Muñeca de ojos de miel Venga tu llanto, ven, yo te daré valor, si aceptas mi compañía Ser tu amiga fiel, hasta volverte a ver, cantar de alegría Y el tiempo pasó, 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 la herida nunca sanó Y aquella mujer se fue, diciéndome adiós Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Y es que el amor es así, 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 mañana reír Y es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Y es que el amor es así, 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 mañana reír El amor es así, así, mañana reír Gracias.